hola a todos y bienvenidos a su canal todo reparaciones en el día de hoy vamos a mostrar cómo solucionar un pequeño inconveniente en esto del área del montaje de llantas bien sea que pues si tienes la herramienta en tu casa si tienes la máquina en tu casa o en tu taller entonces esto tiene que ver aquí con la despegada de la llanta que muchos muchos cauchos tienen este problema aquí está el problema que la máquina llega aquí al final y luego al final despegar la llanta la llanta vuelve otra vez a su estado entonces muchos recomiendan girar y girar y girar las llantas hasta que en algún punto ya afloje en algunos casos funciona en algunos casos no bien entonces lo que yo propongo aquí es vamos a hacer lo siguiente lo que vamos a hacer es colocar aquí está un banquito de madera un bloquecito de madera y lo vamos a colocar en la parte de atrás aquí cosa de que aquí toque el ring qué vamos a hacer con esto lo que vamos a hacer es que la máquina en la despegadora de la máquina el brazo despegador de la máquina tenga un recorrido más largo que ayude a que la pestaña corra un poco más hacia atrás y alcance a despegarse de la cintura del ring ya que como este ring por ejemplo y cuando sucede e resulta que se hace difícil la despegada de la llanta entonces con esto mostramos un pequeño truco muy sencillo para esto qué pasa si no es un ring de hierro si no es un ring de aluminio bien pues muy sencillo lo que vamos a hacer es vamos a forrar el bloque de madera bien sea con la manga de un pantalón la puedes forrar con tela o sino con un pedazo de tripa de neumático de llantas de tripa de llantas y esto para evitar las rayaduras ahora como estamos tratando con un ring de hierro pues solamente pues la idea es mostrar el proceso para que pues tengan una idea de cómo hacerlo lo que vamos a hacer es despegar y ahí está entonces como lo que hicimos fue aumentar el recorrido entonces la despegadora pudo empezar desde mucho antes y lograr despegar la llanta de la pestaña entonces como vemos aquí en este ring es bastante largo y pues obviamente en los rines cortos pues la llanta despega fácilmente bien entonces vamos a hacer lo mismo en la parte trasera igual la llanta se pelaba pero como aquí podemos y tiene más recorrido entonces no tendremos problemas la llanta de no tener ese banquito pues nos habría ocasionado en este pequeño banquito solucionamos un inconveniente que a veces pues les hace perder mucho tiempo y bien podría ser causa de daños en las llantas entonces pues para que eviten tener este tipo de accidentes y este tipo de incomodidades bueno este es un buen digamos que es una buena ayuda un buen truco para hacerlo recuerden que vuelvo y lo repito el bloque de madera si lo van a utilizar en rines de aluminio pues o igual en rines de estos para evitar rayaduras pues lo más recomendable sería forrarlos bueno entonces voy a poner ahí un ejemplo pues digamos aquí tengo un pedazo de la bota de un pantalón entonces lo que hago es esto simplemente lo que hacemos es forrarlo bien conseguimos la bota de un pantalón la parte de la pierna de un pantalón y lo podemos forrar y así evitarlo esperamos futuras rayaduras en esto bien entonces nos llegó bien entonces entonces bueno ahí está la idea recuerden si les gustó el video denle like no se olviden de activar la campanita estamos subiendo un video cada semana si desean que subamos un video específico de x o y o que de pronto ustedes no se hayan dado cuenta nos pueden pedir el video si ya está pues te mandaré el enlace en tu pedido y si no está pues grabaremos el video entonces bueno este pues nos lo había pedido un uno de nuestros suscriptores y pues bueno aquí está es un pequeño tip pero puede ser muy útil y evitar accidentes él me comentaba que utilizaba una de estas una leva entonces despegaba la llanta y colocaba la leva aquí pero en una de tantas eso le ocasionó que daño una llanta después daño una llanta entonces me pedía el favor de un truco más más menos menos riesgoso pues de ahí pues no no se corre ningún riesgo y bueno entonces ya saben compártanlo alguien lo podría necesitar entonces no siendo más sonríanle a la vida y sean felices